Buenas noches, mi nombre es Rocío Mundo, acaba de concluir la conferencia vespertina del subsecretario de salud Hugo López-Gatell, en la que nos informó, nos proporcionó nuevos datos sobre la enfermedad de COVID-19 en México. Nos dijo que hasta este momento hay treinta y tres mil cuatrocientos sesenta casos acumulados de la enfermedad en el país y tres mil trescientos cincuenta y tres fallecimientos. De igual manera, señaló que hay veinte mil ochocientos ochenta y siete casos sospechosos y bueno, desde el inicio de la epidemia en México se han estudiado ciento veintiocho mil ciento cuarenta y ocho personas, de las cuales setenta y tres mil ochocientos uno obtuvieron resultados negativos. Asimismo, nos habló sobre la ocupación hospitalaria a nivel nacional y nos mencionó que hasta este momento solo hay siete mil veinticinco camas ocupadas en toda la república. Este es el reporte de hoy, mi nombre es Rocío Mundo y nos encontramos próximamente en una nueva transmisión de Notimex TV. Gracias.